hola cómo estáis todos bienvenidos a un nuevo vídeo estamos nuevamente con Tamer Frontier y hoy vamos a explicar el nuevo evento que hay tras la actualización un evento bastante guapo que se hace una vez por semana y que se encuentra en el apartado de Chazen vamos a ver lo que sería el Diamond Frontier bien pues comenzamos bien pues aquí estamos en el evento Diamond Frontier cada semana se resetea y cada semana nos van a dar cuatro Cross Loaders nosotros podemos consumir los Cross Loader para iniciar digamos la competición y cada vez que nos pasemos digamos una planta una flor que es lo que pone aquí pues podremos reclamar una serie de premios si no reclamamos esos premios con el mismo Cross Loader es decir gastando un Cross Loader solamente podemos ir hasta la siguiente podemos ir a la siguiente planta si nos pasamos esa siguiente planta nos darán otra vez la opción de reclamar las recompensas de esa planta aunque podemos como digo obviar y continuar hasta pasarnos todos los pisos que podamos y en el y en cada piso por supuesto pues las recompensas van a ser mejores más o menos de esto se trata el evento nosotros tenemos que irnos a formación poner una formación la formación se te guarda si tú dj evolucionas más a tu djmon la formación sigue igualmente guardada como veis y podéis entrar a competir le dais a Chazen y os va a consumir un Cross Loader alguien lo está diciendo le dais ok y vamos a entrar a lo que sería el evento en él como digo vamos a conseguir recompensas bastante digamos buena ahí cae como veis podéis ponerlo en modo automático sin queréis no hace falta que lo hagáis manual si no queréis vosotros lo ponéis en modo automático y vuestro digimon pues atacará lo único desaconsejable del modo automático es que muchas veces vuestros ataques como estáis viendo aquí van a ser débiles contra ciertos digimon entonces es mejor dejarlo en manual y irlos haciendo vosotros mismos por cierto conseguir al wargrimón es una locura y lo mejor es que por para conseguir después de esta nueva actualización que ahora lo veremos que han metido nuevas evoluciones para los digimon pues se puede conseguir a orfanimon ya sabéis que en la digivolución la unión entre guardarurumón y wargrimón y eso ya es una locura conseguirlo ahora vamos a ver por qué cuando terminemos este evento bien ahí ha fallado el terror destroyer es normal el terror destroyer tiene una presión algo baja ahí acabamos y como veis aquí hemos pasado y ahora como como lo veis podemos reclamar esas recompensas podemos continuar la red guard previous es para ver los premios vale para ver si nos interesan o no nosotros tocamos sobre el premio y vemos para qué sirve vale esto es para mejorar digamos los digimon podemos reclamarlo o podemos continuar se nos cambia se nos cambia se nos cambia al siguiente piso le damos a salen continuamos y accederemos a premios mejores si vemos que una planta ya nos estamos costando lo inteligente sería no acceder a los sigue a la siguiente pues podemos correr ese riesgo de quedarnos sin recompensas como veis ha evolucionado lo que la medalla que nos ha dado es decir ha cambiado de gris ha cambiado directamente a a verde lo cual nos permite acceder a un sitio superior este evento dura toda la semana es decir tenemos desde el primer día de la semana que creo que es los lunes en este juego hasta el domingo hasta el domingo porque el lunes se volvería a resetear para gastar los 4 cross loaders que nos dan y obtener las recompensas en cada uno de los pisos ya os digo que cada piso va a dar mayores recompensas entonces no os paséis un piso y reclaméis la primera a menos que estéis buscando la recompensa de ese piso ya que a medida que vais avanzando pues os van a dar mejores premios aquí ya queda poco ya estamos terminando ahí está perfecto este piso también nos lo hemos pasado y ahora pues nos vuelve a dar la opción nosotros miramos la recompensa vemos que es esto vale sería un rare item del mundo digimon y podemos reclamarla o continuar entonces aquí como veis pues nos ha evolucionado ya del piso 21 al 30 nosotros le damos a consumirlo y entraríamos al siguiente piso y así hasta que digamos pues no pudiéramos continuar es decir nuestro poder no fuera suficiente para seguir continuando para seguir matando digimon para seguir avanzando por pisos ahí ha resistido vamos a oh es inmune no no me he dado cuenta del asterisco fallo técnico ahí sí ahora acabamos con él vamos por el piso 24 sería hasta el 31 recordamos y ahora pues volvemos a sacar a wargrimmon y vamos a darle con el galla force que lo va a dejar tiritando y muy para allá perfecto esta vez no ha fallado el planet y vamos a ver si con un heart embre perfecto ese es el mokai con un heart embre hacemos un planet y ya vamos por el 29 como veis son 31 vamos a hacerle el de fuego este no falla tiene una precisión de 100% y aquí tenemos al último digimon y hemos avanzado de piso y podemos ver las recompensas como digo vale son piezas para digimon para invocar digimon cuando tengamos ciertas piezas estos cofres y podemos darle a reclamar o continuar y como veis pues nos ha cambiado al lila y hay que tener mucho cuidado porque si fallamos en el piso pues no podremos obtener la recompensa sin embargo podemos usar uno de los cuatro para ver el digamos el nivel que tenemos y vamos a desperdiciar ese para saber hasta que piso llegamos y utilizar los otros tres para reclamar las recompensas siempre del piso anterior esto sería un pequeño truco y ya la siguiente semana pues así hacer lo mismo cuando vayamos teniendo más poder volver a desperdiciar un cross loader para ver hasta donde llegamos y luego empezar a utilizar los otros tres y los cuatro que nos den la siguiente semana para avanzar hasta ese piso anterior al que hemos fallado para obtener la recompensa bien pues este es el evento de Digimon Frontier y ahora vamos a ver lo de las nuevas evoluciones para ello nos vamos a ir directamente a Wargrimont y le vamos a dar a digievolucionar y le damos a donde pone digivolver y aquí tenemos a Omnimon y los requisitos para obtener a Omnimon es away de nivel 7 vale el máximo digamos el máximo nivel que nos pide y luego tendríamos que tener un un Metal Garurumont deberíamos tener 600 digibytes de Courage y 600 digibytes de Friensheet y luego los últimos que supongo yo que se conseguirán en algún evento o incluso en el Digimon Frontier o en algún evento que yo aún no he desbloqueado seguramente por mi nivel bien pues esto era todo por hoy sobre todo lo del evento Digimon Frontier espero que os sirva, espero que os ayude, espero que os haya gustado nos vemos en el próximo vídeo de Tamer Frontier ya sabéis como siempre pues dudas, sugerencias, preguntas, cualquier cosa en los comentarios en el Twitter que aparece aquí en la derecha, si os ha gustado el vídeo, si os ha ayudado darle a like para apoyar esta serie y el canal, compartir cualquier vídeo que haya en mi canal y por supuesto no olvidéis suscribiros para estar al tanto de todas las novedades bien, hasta el próximo vídeo ¡Gracias!